Colombia es tierra querida, himno de fe y armonía. Estos alimentos que llegan diariamente a nuestra mesa tienen una historia con sabor a Colombia. Él es Miguel Alarcón. Lleva 42 años trabajando en Corabastos bajo una sola premisa. Los alimentos son vida, sin alimentos no hay vida, sin alimentos no hay ser humano. La principal central de abastecimiento de alimentos del país y la segunda más importante de América Latina. Estamos haciendo una labor importante en la cadena agroalimentaria. Y para lograrlo, sobre todo en esta época de coronavirus, aseguran que en la línea de abastecimiento nadie se exime de cumplir los protocolos de la COVID-19. Estamos llegando a 5 mil millones de pesos implementados para prevenir esta pandemia. El poder tener personas en todas las nueve puertas, controlando temperaturas y haciendo desinfección. Atención a las que entra a la corporación para poder desinfectar los camiones. Colocar alrededor de 500 lavamanos gratuitos. Por eso en Corabastos protección y nutrición, hoy más que nunca van de la mano. Y desde Naciones Unidas se resalta la importancia de comer saludable. Todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para no dejar de consumir frutas y verduras. Y las centrales de abasto son esenciales dentro de ese sistema. Son vitales porque son puntos neurálgicos de distribución de los alimentos. Así queda claro que en Colombia no solo se come rico, también se come seguro. Nos sentimos de verdad muy felices y nos corre por las venas saber que estos alimentos llegan a la mesa de los colombianos. Colombia, tierra querida, digno de fe y armonía.